Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de este jueguito llamado Horizon Chase Turbo. El capítulo anterior fue una basura que no completamos bien ni una carrera, quedamos tercero en todas. Miren, vaya fails. Vamos a ver si en la última zona podemos pasarla perfecto, en Salvador de Bahía. Vamos a ver qué tal está. Es del coche, yo creo que el mismo. 2245, 22642, 49, o sea mucho mejor manejo y gasolina este. Vamos a probar este a ver si no me da problemas, si me da problemas otra vez pues ya lo cambio, ¿no? Puede que no sea buena idea ir a toda velocidad en curvas cerradas, lo sé. Aunque no había tenido tantos fails como en la capítulo anterior, pero bueno. Espero que al mínimo sigan apoyando la serie, que les siga gustando y quieran seguirla viendo, ¿no? Este escenario me gusta, siempre las casitas así esa recta de ahí está chida. Es como entre el pueblito, ¿saben? Vamos a ver, a ver estas curvas. Hay un turbo, pero la miniatura a lo mejor la haré por aquí, porque me gusta ahí así el escenario siempre casita, ¿saben? O sea, como escenario distinto. Pero vamos a ir viendo cuál de las tres pistas es la mejor para la miniatura. Ya iré viendo, casi no están por culpa de ese, pero bueno. Vamos por aquí. Ahora sí. El problema es esta curva y la siguiente, más con ese coche, lo bueno que se frenó. Yo coge un nitro aquí. Y todas las fichas, perfecto. Vamos a ver si podemos ganar. Queda otra vuelta aparte de esta. Yo creo que el nitro de una vez aquí, ¿no? Perfecto. Maldita sea, otra vez el nitro mal gastado. O sea, genial. Me encanta como hace dos capítulos dije que yo creo que al final del juego, o sea, cuando vayamos en las ciudades finales y demás me iba a empezar a enojar porque pues empieza a ser más difícil y todo. Y dos partes después y ya estoy odiándolo porque es bien complicado y fallo bien harto, ¿saben? Pero bueno, pues es mi suerte. Ya hablé, entonces por eso tenía que salirme todo mal. Pero vamos a ver si ya mejoramos un poco, mínimo a ver si hasta la ganamos. Parece que sí. En principio no debe haber problemas, ni aunque choquemos ni nada. Vamos lejos. Mira, perfecto. Volvemos a la agenda de la victoria. Perfecto. Primer puesto, 20 fichas, 8 de gasolina. Genial. No recuerdo cuándo es el siguiente coche, pero bueno. Vamos a ver qué sigue. A ver la segunda carrerita. Circo. Sí, la anterior de este capítulo, este aquí tenía un simbolito de lluvia y un sol y dije, ah, es despejado, pero lloviendo. Obviamente si está despejado no está lloviendo, ¿no? Más bien era lloviendo de día. Pero este es despejado. Bueno, medio nuboso, pero de noche. Vamos a ver qué tal el circo. Sí, todos los coches ya los probamos, ¿verdad? Vamos a poner este naranja. Ya, vamos al cif. Así es. Juanjo. Ay. 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 Ay o básicamente. Ay. Ay. Yo no Auto. Ay. Ay. Con la serie quieren seguirla viendo, quieren apoyarla y todo Pero bueno, no olviden también compartir con amigos que les gustan los juegos de coches A ver si les interesa pues estar Y por cierto, no olviden que en la descripción tienen mi Instagram para que me sigan Hay aviso de los directos, de videos y demás Para que no se pierdan nada Y también mi canal de Minecraft por si les interesa, ¿vale? A la tercera vuelta, mira, perfecto, ganamos A mucha curva Pero realmente me está haciendo mejor que el video anterior Mucho mejor, de hecho Procedo super 100 puntos, perfecto Vamos a ver la tercera y última carrera de Brasil Aunque ya les digo, todo lo pendiente Algún día, si es que siguen apoyando y demás Pues a lo mejor algún día me animo a hacer un directo Haciendo esas carreras pendientes, ¿no? Que en este caso son estas tres nada más de Niteroi Hasta ahora, entonces ya veremos Ahora un nuevo día Sí, mira, el sol cambia Aquí está, o sea, como que es mediodía Aquí está amaneciendo Esta, esa curva se ve horrenda Pero pues vamos a ver qué tal ahí con el naranja otra vez, ¿no? Vamos a ver A ver qué tal es la última pista La última de Brasil realmente Nos queda algo pendiente Pero realmente ya es la última Nueva, por así decirlo, ¿no? Es que es lo que me choca O sea, ellos no salen bien Y yo salgo bien Pero pues me perjudica Porque ellos van lento Eso es lo malo No, las fichas están ahí Y aquí, o sea, están complicadas Porque están pegadas a las O sea, las señales hay de la curva Por así decirlo Se echó el clima de Niteroi Ya se hizo de día Perfecto Agarramos todas estas Hay muchas fichas aquí en esta pista Me dejé algunas, pero bueno Esa es un nitro de una vez Perfecto, la ficha sale ahí Aquí otra No sé si me dejé otra ficha antes Ahí en esa curvota del inicio Pero pues por si acaso Trataré de ir atento Que como vas viendo tan rápido La pantalla Ah, mira, esas dos Perfecto, todas las fichas Genial Desde cuando vas muy rápido Así en la curva No ves bien dónde van las fichas Porque pues ves todo pasar ahí A una velocidad increíble Pero bueno Nitro Hacemos la finta Para que no se nos cierre Gasolina Y miren Mira, es esta curvota de aquí Y el coche Mira, no se va para afuera O sea, perfecto No sé qué tenían las otras pistas La verdad Aquí son cuatro vueltas Así que no me voy a apresurar A usar el turbo Sinceramente no me hace falta Así que lo voy a usar aquí En la recta Ahí de la Onde está la meta Vale Aquí en esta Lo usamos Y así ya nos alejamos Y así ya nos alejamos de él Y ya podemos ir tranquilos ¿No? Poder frenar un poco Y demás Lo sacamos un poco Pero nada Nada grave Seguimos por aquí En esta recta Otra más de gasolina Por si acaso No sé si tienes la gasolina máxima Y agarras más Como que te dura más Supongo que no ¿No? Supongo que realmente no influye Obviamente Pero bueno Por si acaso Pues igual agarro ¿No? Vamos por aquí Ya sin turbo Ni nada Nitro Pero pues Última vuelta Y ganamos Otra vez De verdad No sé qué había pasado En el capítulo anterior La verdad Que tan mala suerte Que tuve Tan mal que jugué Pero bueno Volvemos a hacer nosotros ¿No? Es lo bueno Otra vez Primer lugar Todas las fichas Y todo Vamos a ver Cuál es la siguiente ciudad Del siguiente capítulo A ver Vamos a verlo Terminamos Brasil No al 100% Porque nos falta Eso que no conseguimos El otro día Supongo que hay que ganar Todas para el coche ¿No? Entonces pues ya Las haremos después En un directo ¿Vale? Se ve feo todo dorado Y esto en bronce Pero bueno Miren todo dorado Y esto azul Pero bueno El siguiente Hay flecha para arriba Ah no mira Es California Mira puedes ir de California A Brasil directamente Como un atajo en el mapa Perfecto La parte 4 es Sudáfrica Ok pues en el siguiente capítulo Vamos a avanzar Es lo que me agrada Que pues cada 3 4 capítulos Pasamos una nueva zona Vamos 25% del juego O sea yo creo que en unas Esta no recuerdo Que parte es De la serie 9 o 10 Yo creo que en la parte 30, 40 Ya iremos para el final No espero O sea no quería alargarme tanto Pero Pues esta semana A lo mejor no hay tanta variedad De los miércoles Quien sabe Depende de que me apetece hacer En videos Y pues será toda la semana 3 videos semanales De este juego ¿No? Entonces bueno Espero que les haya gustado Que apoyen Para algún día ver un directo Y demás ¿No? Seguir viendo la campaña Y todo Arriba a la derecha Dejo tal vez O el primer video De esta serie O la lista de reproducción Para que la chequen Si no está acá arriba Igual pueden entrar al canal Y ahí Deslizan a la derecha Si deslizan a la derecha Está la pestaña de videos Y después la lista De reproducción Ahí les aparece esto O si entran directamente Al canal y bajan Ahí este En series activas Está su lista Para que la chequen ¿No? Este Otros juegos Que he subido Campañas Y demás Espero que les siga gustando Que sigan apoyando Y que quieran Pues eso Seguirlo viendo ¿No? Para ver Que nos depara En el futuro En este juego Que otros coches hay Que pistas Y todo Sin más Pues me despido Y nos veremos En otros videos ¿No gente? Gracias por el apoyo Y adiós